Buenas, hola, estoy acá en vivo y en directo, se me ocurrió boludear un cachón, me estoy tomando un café se ve como raro, estoy como desde el más allá, pero bueno, nada, quería chusmearlos, ver cómo andan compartirles un ejercicio que estuve haciendo para fin de año que me gustó y que tal vez les pueda ayudar no sé si son de hacer balances o no hacer balances, yo siempre hago balances y lo bueno es que tengo un cuadernito que sería como el cuadernito de los balances aunque tiene otras cosas, pero estaba el balance del año pasado, entonces estuvo bueno ver el año pasado comparado con este año pero bueno, es un ejercicio que hago y que me gustó mucho y que se los quería compartir ojalá haya más gente y les voy a contar, pero igual si no les queda ay, un bicho re asqueroso en mi computadora, me da una impresión, pero miren que se los muestro odio los bichos, quisiera con toda mi alma que se vaya ahí se fue, gracias a Dios, porque odio los bichos y no los puedo matar y entonces es como una contradicción porque los odio, pero me da miedo matarlos y ahí están viviendo y existiendo conmigo bueno, me dejo de esperar y les voy a contar un poco de qué les quería contar bueno, básicamente hice este ejercicio que lo vengo haciendo hace un par de años y que me gustó y son siete preguntas que no son tan complicadas y yo sé que a la gente no le gusta hacer balances a mí me pasa que yo tengo mala memoria, entonces si al menos no lo anoto a veces uno se queda con la sensación del final del año y la sensación del final del año en diciembre somos un quilombo y todo nos parece que está todo mal entonces en realidad tengo ganas, está bueno hacer esto porque te sirve para reflexionar y pensar qué pasó en el año y no sé, como darle un momento a todo lo que pasó que uno vive tanto en el ahora o en lo que viene y que te olvidas de lo que pasa conclusión, hice este ejercicio que lo vengo haciendo y son siete preguntas en realidad son un poco más pero no me desacuerdo todas pero igual les digo las más importantes son siete y termina con las metas para el año que viene ocho una es fácil, la primera es ¿qué aprendí este año? entonces uno se sienta y anota qué aprendí lo segundo es los fracasos de este año tercero es los éxitos o los goles de este año el cuarto es ¿a quién le agradeces este año? ¿de qué estás agradecido y de quién? ¿a quién le agradecería cosas este año? el quinto es ¿qué te gustaría hacer más? ¿qué pasó este año que te gustaría hacer más? el sexto es ¿qué te gustaría hacer menos? y el séptimo es detallar las grandes cosas que pasaron este año entonces esas son siete preguntas que están buenas porque te hacen pensar y de hecho te hacen como reflexionar y darte una idea de qué querés que venga el año que viene así que te las repito porque me parecen piolas y en realidad las debería después cuando edite el evento las voy a dejar ahí abajo y están buenas una es ¿qué aprendí este año? ¿qué fracasos hubo este año? ¿qué éxitos hubo este año? ¿a quién me gustaría agradecerle este año? ¿qué es lo que me gustaría hacer más este año? ¿qué es lo que me gustaría dejar de hacer? ¿qué pasó? ¿qué cosas importantes pasaron? entonces con esas siete preguntas a mí me gusta porque uno te eso lo que dije recién te hace salir del instantáneo de cómo te sentís ahora te hace pensar en todo lo que pasó en dónde te fuiste a vacaciones en qué pensaste en qué empezaste y bla 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 te hace como reflexionar que a mí me gusta hacer ese como ese ejercicio de media hora y con eso te vas con la sensación de qué querés lograr para el 2017 yo en el 2017 pongo metas o pongo objetivos o ideas de cosas visualizo una imagen en diferentes áreas de mi vida o sea qué me gustaría hacer con mi familia qué me gustaría hacer como escritora qué me gustaría hacer como youtuber o como creadora de contenido bueno y pongo como imágenes de lo que me gustaría hacer pero después que hago eso de poner por escrito cosas que me gustaría lograr en el año trato de que el año tenga un theme sería en inglés como un tema un slang un eslogan una idea que eso me permite ser muy concreta y me permita tomar decisiones así que este año decidí como soy geminiana y siempre me cuesta elegir una elegí dos cosas que me voy a llevar y me va a guiar este año una es que este año va a ser el 2017 va a ser el año de las cosas divertidas o sea que voy a tratar de no buscar el resultado en todo sino de disfrutar las cosas y que voy a tratar de elegir y de mirar mis acciones y mi día funciona hacer cosas divertidas y lo segundo es que el 2017 no es momento para ser tibios así que este año voy a poner con todo y voy a tratar de que todos los proyectos que encare tengan que no sean tibios que no sean más o menos sino ponerle todo el corazón toda la garra todo el amor a lo que salga así que bueno eso les quería compartir me parece un ejercicio que estaba bueno no sé si lo hacen o no cuéntenme si no ustedes son más de ir con el flow si se copan o lo que sea me gustaría que me lo dejen acá abajo y por último les hago una invitación muy importante mañana miércoles 21 mañana es miércoles y mañana miércoles 21 voy a estar en vivo en YouTube o sea que va a estar por acá el link a las 10 de la noche haciendo un recap de lo mejor que pasó o sea los 3 mejores libros que leí de este año los 3 mejores cómics que leí de este año algunos aprendizajes voy a contestar preguntas voy a abrir una sidra vamos a brindar por todo este año que la verdad que fue muy bueno fue algo que me gustó mucho compartir que haya mucha gente del otro lado también compartiendo conmigo y contándome su historia sus vidas los libros que leen las cómics que leen así que bueno nada va a ser el último evento del año porque creo que después ya estaré de vacaciones y después ya empezamos en enero con toda la furia así que bueno les quiero extender esta invitación les quería contar de las 7 preguntas y los invito a ustedes a que me cuenten qué hacen para el fin de año si hacen balance si no, qué quieren qué esperan para el 2017 cuál es la meta a lograr y bueno muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos mañana en el canal de YouTube a las 10 de la noche argentina para más cosas hasta luego chau